Esta sinceridad y buscar el nombre de Libertador, ¿qué es lo que es? Pero caramba, diputado Chávez. De ese lado, usted representa con raro el nombre de Libertador. Si es que han convertido el nombre de Libertador en un correo. Para empezar, lo que han hecho con la moneda, ojalá le cambiaran el nombre de nuestra moneda. Porque la han expulcado, la han devaluado, la han perreado, la han pulverizado, la han encosijado de tal manera que han impulsado el nombre de Libertador. ¿Qué pasó con el Bolívar? Aquel chico monetario, miren, miren, los venezolanos hace 40 años, viajaban a Europa y no necesitaban comprar dólares. Llevaban Bolívar, les dieron una moneda tan fuerte, que pagaban con Bolívar, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. No tenían necesidad de usar la clave del cheque. ¿Qué ha pasado con el Bolívar? Ni siquiera como papel higiénico. Ustedes mismos se han adelantado, que ya el Bolívar no circula como moneda. Todos sabemos que lo que circula, incluso entre los moneros, en las alperas, en los ventorrinos, son los dólares y los euros. El Bolívar que se aposó porque ustedes lo han.